Había una vez un gigantesco castillo. Dentro de sus murallas se encontraba un tenebroso laboratorio donde se hacían experimentos horribles. Una fatídica noche, el científico que habitaba este lugar, se atrevió a hacer algo que nunca antes había hecho. Así que acudió al cementerio sin ser visto y poco a poco iba colectando piezas, tanto brazos de un jornalero como los ojos de una madre, los pulmones de una vecina, el cerebro de un pequeño que había fallecido por tuberculosis y el corazón de un cerdo. Es así que dio inicio su experimento y con eso pudo traer a la vida al monstruo. Muy buenas noches, queridos antisuscriptores. Mi nombre es Sergio Bocanegra y estamos muy contentos de estar aquí una noche más con ustedes. Les quiero presentar a quien está del otro lado de pantalla, del otro lado del micrófono. El científico. Querido amigo Miguel, ¿cómo estás? Aquí tenemos el libro que es Frankenstein, como ya vieron en el título seguramente de este episodio, escrito por Mary Shelley cuando tenía 19 años. Es un clásico de la literatura y Sergio nos viene a contar pues la verdadera historia o la historia que inspira a este libro que yo quisiera hacer como una reseña muy, muy rápida. Este libro forma parte de la literatura clásica, como por ejemplo lo hace también Drácula de Bram Stoker. Es un libro y sí quisiera aquí hacer la aclaración porque mucha gente, por ejemplo, cuando hablamos del vampiro, compró el libro de Drácula y se quedó como con un poco un sin sabor. Nada más les recuerdo que estos libros fueron escritos hace muchísimos años. 1818. Sí, 1800. O sea, cuántos años no nos separan actualmente de eso y de los contextos. Recuerden que cuando ustedes lean un clásico de la literatura hay que leerlo entendiendo el contexto social en el cual fue escrito. Mucha gente, por ejemplo, cuando leyó Drácula se esperaba a un monstruo muy marbeliano, muy hollywoodense, ¿no? En realidad Drácula es como una presencia que encuentras entre las páginas. Es un tipo diferente de terror, no es como el jumpscare que estamos tan acostumbrados hoy en el cine de terror. Y algo similar pasa con Frankenstein, que insisto, fue escrito por Mary Shelley, que además una escritora súper joven, 19 años, mujer en esos años, ser escritora de nivel del que era ella era sumamente difícil totalmente. Entonces sí lo recomendamos, pero bajo esa observación. Pero bueno, antes de comentar otras cositas del libro, pues te arrancas. Ok, vamos a arrancarnos, pero con los antisaludos. ¿Te parece bien? Pues más o menos. Yo sí los tengo aquí preparados y quiero empezar. Yo estaba preparando, me dije, porque en cualquier momento se nos quejan. Hay mucha queja de varios suscriptores que luego dicen que no nos leen, tardan en leernos o no ven los comentarios. Es por eso que hicimos una dinámica hace poquito en la cual nos mandaban sus antisaludos o todo lo que habían escrito a nuestros Instagrams. Y aquí tengo varios. Tengo, por ejemplo, a Paloma Ramírez, 5214, quien es miembro fantasma. Y dice, me encantó. Hace unos días me hice miembro y no me arrepiento de nada. He de admitir que con la antibiblioteca va a ser mi primera experiencia como audiolibro, entre algunas comillas. Estoy nerviosa pero emocionada. Agradezco todo el trabajo que lleva cada video y que sepan que aquí tienen una fan y admiradora. Por otro lado, también tengo a Mario Rodríguez, 2928, que dice, hola, esto de la teoría de ecos me recuerda a los fundamentos del proyecto del cronovisor del Vaticano. Es un tema que les pudiera interesar. Me gustó mucho el video. Muchas gracias. Cuídense mucho y que tengan muy buen día. Y por último, tengo también aquí a las güeras guión EE4KL, quien es miembro fantasma. Nos deja una propina de 20 pesos. Muchas gracias. Y dice, hola, chicos, somos alumnas del profe Miguel. Y ahora, antisuscriptoras. Los escuchamos todos los domingos sin falta. Profe Miguel, contéstame por Instagram. Excelente episodio. Amamos los moñitos coquet de Fer. Y tranquilo, Sergio, sí compraremos tazas segunda semana comentando. A ver, yo quiero invocar a Amanda Rodríguez, 691, quien es miembro Caldero Mágico, y dice, excelente episodio. Muy, muy interesante. Muchas gracias por tu investigación y gran narrativa, Miguel. Ah, es que creo que estos episodios son, estos comentarios, perdón, son del episodio de reencarnación o explicación médica de la reencarnación, que por cierto, ese es el primer episodio en el cual vamos a lanzar pequeños clips. O sea, no el episodio completo. O sea, a ver, explico. Se va a dar el episodio completo los domingos, pero entre semana vamos a poner pequeños clips, sobre todo para darnos a conocer con personas que todavía no conocen y a lo mejor tocamos puntos muy interesantes que solamente interesan en específico a esas personas. Entonces, por si ven que los miércoles jueves subimos pedacitos, no se asusten, no es un episodio nuevo, son del episodio que se estrenó el domingo, pero para quienes aún no nos conocen. También quiero invocar a que muchis 63 53, quien es miembro escoba voladora y dice, ah, se te olvidó decir que no se nos olvide comprar tazas. Oye, si no pusimos la taza. Ay, es que ya no hay. Ahí está. Oigan, tenemos un montón ahí en bodega porque, pues, por favor, cómprenos. Compren tazas porque ya quedan bastantes todavía. Yo quiero invocar también a Emanuel Cuscueta. Espero que no nos estén albureando. 6007, quien es miembro escoba voladora y dice, de los capis con estrella, este. Tremendo, sumamente interesante. Agrego leña al fuego, suponiendo que sea real la reencarnación. Y si no, es opcional. Y si nos toca ser una cebrita cruzando un río con cocodrilos. Comparto la inquietud. Un saludo, Doc. Impecable, como siempre. Pues muchísimas gracias. Abrimos así este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast. Pues esta noche vamos a hablar de la historia real que inspiró al libro de Frankenstein. Y es que, a ver, cuando hablamos de Frankenstein, mucha gente cree que mencionamos al monstruo como tal. Esta criatura realmente fue la creación del doctor Víctor Frankenstein dentro de la novela. Ojo, el nombre real del científico es Johann Conrad Diepel. O sea, ¿me estás diciendo que Frankenstein sí existió en la vida real? Sí, totalmente. Y de hecho, Mary Shelley fue en 1814 aproximadamente en ese año que se mudó a Alemania, porque fue donde buscó la inspiración. Ella escucha como todas estas historias impactantes del castillo de Frankenstein, que ese sí existe y que está ubicado al sur de Darmstadt, que es una ciudad ubicada justo en Alemania. Esta mujer va en 1814 y es a partir de ahí que busca varias inspiraciones. Entre ellas escucha la historia del doctor Johann Conrad Diepel. ¿Pero quién es este señor? Este hombre nace en 1673 en este castillo que ya mencionamos. Y es algo así como lo que conocemos como un niño genio. ¿Por qué? Imagínate, a los 20 años egresó como filósofo, años después estudió teología, egresó como doctor en medicina. ¿Doctor en medicina y filosofía? Para que veas, ¿eh? Y no solo eso, estaba interesado en convertir ciertos materiales en oro y plata. ¿Esto a qué te suena? Alquimia. Que la alquimia es prácticamente una serie de creencias y prácticas que incluyen, entre otras, el dominar las artes de transformar cualquier metal en un metal precioso. Entiéndase, por ejemplo, cobre en oro. También buscar la piedra filosofal y desde luego la eterna juventud o incluso la vida eterna. Uno de los casos más famosos es el de Nicolás Flamel. Que este hombre realmente existió, ¿verdad? Sí, Nicolás Flamel sí existió. No solamente es un personaje de Harry Potter. Claro. Sí existió en la vida real. Era un librero, copista y digamos que un burgués de media monta de París, que nacía en 1330. Y se le atribuyen varias cosas dentro del mundo de la alquimia, pero sobre todo una gran fama que en su época fue prácticamente lo que le dio de comer. Y curiosamente, a pesar de no ser tan importante como si fuera alguien de la nobleza, Nicolás Flamel adquiere mucha fama en nuestros días porque hay muchos registros históricos de su existencia. Incluso sabemos de su esposa, Pernel, pero también sabemos actualmente de él por películas, por series que lo documentan o que hablan por lo menos él como un personaje y que le añaden muchas otras cosas, ¿no? Como Harry Potter, por ejemplo. Sí, y eso es a mí lo que me parece bien interesante, cómo figuras que fueron importantes o por lo menos marcaron la historia como la conocemos, ya se ve interpretado en personajes y que a veces, me incluyo, ni siquiera sabemos que, por ejemplo, Nicolás Flamel existía. Decíamos que es una creación a lo mejor de esta chica que escribió los libros de Harry Potter o algo por el estilo. Esta chica dice, esta muchachita. Esta mujer es que... J.K. Rowling, mira, se me está manifestando aquí tu tía. Ya viste, una disculpa. J.K. Rowling, cómo te atreves, no te llegas a atrever, ¿eh? Bueno, esta rufiana. Oigan, pero bueno, regresando al tema, este hombre, Johan Conrad Diepel, el científico, se hizo muy popular, Miguel, porque en mil... Me recordaste la lana del rey, que está risa y risa y de repente... Pero me acuerdo que soy lana del rey. Es que no, bueno. Es momento de ser serios, amigo. De asustar. Bueno, a ver, ¿en qué te quedaste? Te decía, en 1733, este hombre, el doctor Johan, lanzó un panfleto donde dice que él encontró, digamos, que el elixir de la vida. ¡Ay! El de los 135 años. Sí, él aseguraba que podías vivir 135 años o más si tú tomabas este elixir. Y te voy a leer porque, de hecho, aquí traigo los ingredientes reales. Por si la quieren hacer en casa. Si gustan hacerlo, vayan tomando nota. No, no creo que lo quieran hacer porque ya van a escuchar. A ver, te escucho. Mira, tenemos dos patas de conejo. Tienen que ser patas delanteras. Una pizca de cuernos de cabrito molido. Es decir, una cabra bebé. Tres pizcas de huesos de cráneo humano. Ok. Dos cucharadas de flujo sanguíneo. Aquí sí no pude localizar bien si era de humano, de animal o de qué. Tenemos también pedazos de marfil. Aceites extraídos de la rosa mosqueta. Ah, fíjate que, digo, no es que yo haya investigado las propiedades de las patas de conejo delanteras. O cómo consumir hueso de cráneo, ¿verdad? Pero de lo que sí tiene evidencia científica, curiosamente es el último, rosa mosqueta. De la rosa mosqueta. La rosa mosqueta es una planta que forma parte de la familia de las rosáceas y crece en forma de arbusto. Esta planta se localiza principalmente en Europa, pero también crece, por ejemplo, mucho en Argentina. Y actualmente es muy popular en el mundo del cuidado de la piel porque tiene muchas propiedades. Si tú extraes a través de un proceso en frío el aceite de la rosa mosqueta, te da dos tipos de grasas. Es el aceite alfa linoleico y el aceite cis linoleico. Estos aceites tienen propiedades tanto curativas. O sea, por ejemplo, si tú te untabas en aquellos días aceite de rosa mosqueta, esto funcionaba como una especie de protector solar. No olvidemos que la radiación UV, desde hace muchos años, es el principal factor de fotoenvejecimiento o de envejecimiento de la piel. Entonces una persona que se untara rosa mosqueta en la piel se vería más joven. Claro. La eterna juventud. Pero también actualmente tienen mucha evidencia científica de cómo si se aplica durante el periodo post quirúrgico. Hay un estudio, creo, de mastectomía. O sea, cuando retiran mamas, se le pone aceite de rosa mosqueta en la herida y deja muchísima menos cicatriz. También tiene efecto hipolipemiante, anticancerígeno, etc. Tiene muchas, muchas propiedades. Entonces es muy positiva. Sí. Entonces es curioso porque también hablamos en algún momento de las pociones rosas de Nostradamus. Y mencionábamos que, por ejemplo, uno si te acuerdas que uno de los componentes era el clavo. El clavo tiene, se le extrae el eugenol, que es parte de un componente, perdón, de la pasta de dientes actual, que todavía tiene eugenol y que forma como parte de la protección antimicrobiana de la pasta de dientes. Entonces, si hay ciertos componentes de estas pócimas mágicas o elixires de vida o de eterna juventud, que curiosamente sí tienen evidencia científica, sí las analizamos un poco, ¿no? Y fíjate que a mí lo que más me llama la atención de esto que mencionas es que a lo largo de los años hemos visto como a veces uno que es inconsciente cuando es joven, más chiquito, que nos ponen esta imagen de la brujita que es así una viejecita echándole cosas al caldero y uno cree que están haciendo conjuros malignos o que incluso están poniendo cosas de todo saber, por ejemplo, partes del cuerpo humano o etcétera, cuando realmente lo que están haciendo es investigar un poco más o practicar, por ejemplo, química, no sé. Entonces, eso a mí se me hace muy interesante. Deja de todo eso. Hay una... hay lo que mencionaste del flujo sanguíneo, ¿no? Que se le pone a este lector. Sí, sí, sí. A lo mejor eso es como de lo que más son así como ¡ay, por Dios! ¿Cómo? Pero ahorita tú vas a un lugar de estética, a un dermatólogo, y te hace un procedimiento con tu propio flujo sanguíneo. Sí. Se centrifuga y te aplican eso en el rostro. Tienes a un hombre así como vampire algo. Ajá. No recuerdo el nombre porque la verdad no soy mucho de skincare y todo este tema de cuidado de la piel, pero sí, o sea, imagínate. Sí, claro. Tú vas a hacer tu procedimiento vampire y te ponen flujo sanguíneo en la cara. Claro que es el propio, pero me hace como cierta conexión. Sí, claro. Bueno, pues todo esto lo tienes que dejar en agua hirviendo y lo tienes que dejar reposando por dos noches. Ahora, hablando y regresando al tema de Johan, que es este doctor, este hombre nunca estuvo expuesto al ojo público. No quería que se supiera porque evidentemente estaba haciendo experimentos debajo de la mesa que obviamente pues estaban fuera de algo positivo ante el ojo público. Sí. Ejemplo, este elixir, él tenía en el castillo de Frankenstein, porque estuvo viviendo ahí por un tiempo, tenía un cuarto en el cual nadie tenía acceso más que él y dentro de este mismo tenía máquinas que él construía, aparentemente. Por ejemplo, tenía un molde gigantesco en forma de cuerpo humano. Bueno, llegaré un poquito más adelante a hablar sobre este al respecto, porque lo que sí te puedo mencionar es que este hombre intentó en su momento comprar el castillo completo. O sea, hacerse dueño del castillo de Frankenstein, incluso el dueño de ese entonces, pues se negó a vendérselo. Johan, por más que intentaba y le insistía de traigo el elixir de la vida, te lo puedo dar a cambio del castillo, dámelo. O sea, vamos a hacer un trueque. El hombre simplemente no accedió, lo dejaron así y pues este hombre siguió con sus experimentos debajo de la mesa. Fue hasta 1700 o a inicios de este de este año que el pueblo comenzó a notar que en su cementerio estaban faltando cosas. Para empezar, veían que las lápidas estaban fuera de su sitio. Ya sabes, esta lápida donde escriben de qué una persona o de qué año a qué año, etcétera. Estaban fuera de su sitio. Con el tiempo se dieron cuenta que ya no solo era eso, sino que también dentro de estas tumbas ya faltaba el esqueleto de la persona de ese entonces. O en su caso, el cuerpo, porque había personas que acababan de fallecer, que este hombre robaba este cuerpo y se lo llevaba para experimentar con él. Sí, pues estaban frescos todavía. Sí, la gente pues hasta la fecha en ese entonces no sabía qué estaba ocurriendo. Y llegaron a varias teorías. Por ejemplo, la primera que es la que descartaron sí o sí, porque pues escuchaba hasta un poquito medio fumada, vamos a decir. Es que imagínate, creían que eran zombies que estaban saliendo de sus tumbas y que iban a ir por ellos. Bueno. Bueno, ahora qué bien. Sí, pero no solo eso, sino que también otra de las teorías es que estaban de regreso las brujas y que estaban pues buscando justo cómo practicar la brujería a través de cuerpos de gente ya sin vida, etcétera. De micromancia. Exactamente. De hecho, aquí también tengo, encontré un panfleto de ese entonces que está en alemán y lo traduje. Más o menos, no vayan a creer que es la traducción exacta porque quizá hay alguna palabra que está afuera. Pero dice lo siguiente, mira. Y aquí tengo el panfleto, mira. Sí, lo podemos dejar en pantalla. Sí, mejor. Sí, para que lo puedan ver y no mover aquí como tanto este relajo aquí. Pero, ¿cómo ves? ¿Qué opinas sobre esto? Pues la verdad opino que, qué padre. No sé por qué, pero a mí me da mucha emoción desde chiquito como estos escenarios de ahí viene la bruja. Y sabes, como todo este ambiente, digo, quizá vivirlo, pues no estaba tan padre, ¿verdad? Porque una de esas te acusan a ti o a un familiar. Ay, no. Pero. Ay, yo, ay, no. Dios, Dios, Dios. ¿Cómo crees, ah? Pero siento que sí era una, o sea, hay una vibra que a mí me encanta de estos temas como muy de Halloween, muy, muy de octubre, muy de la bruja y las personas con sus trinches. Y sabes, como toda esta vibra me llama mucho la atención, pero en parte narrativa. Sí, claro, ya vivirla sí siento que está cañón. Porque sí, desde que yo tengo uso de mi memoria, que te conozco, te han encantado estos temas. Siempre. Entonces, sí, sí, completamente. ¿Tienes ganas de que nos persigan? No, ¿cómo crees? Oye, pero mira, regresando a esto, hay un elemento que olvidé ahorita mencionarte y quiero retomar, que es un aceite que este hombre DeepL descubrió. Es el aceite... O sea, él inventa dos cosas, el elixir y este aceite. Y este aceite, él descubre que, y de hecho, se le conoce como el aceite empireumático o el aceite DeepL. A ver, ¿me lo repites? El aceite empireumático o el aceite DeepL. Ok. Es un aceite prácticamente animal que se emplea como un antiséptico y para desnaturalizar los alcoholes. De hecho, hay registro de que se usó este aceite para dejarlo en el agua. O sea, en la guerra, en la primera guerra, la dejaban en el agua y así era imposible que los contrincantes pudiesen beber de ella. O sea, no podían estar dentro del agua ni beberla porque prácticamente quedaban sin vida o les hacía un daño dentro de su cuerpo. Oye, pues del aceite, ¿qué? Empireumático. Empireumático. ¿En qué? Empireumático. ¿Qué? Este aceite, la verdad, nunca lo había escuchado, pero mencionaste algo que sí conozco, que es la desnaturalización de los alcoholes. Esto es añadir un compuesto soluble a un alcohol etílico. Y esto funciona como una metilación. Es prácticamente el hacer el alcohol un veneno. De hecho, es sumamente amargo. Por eso también me hace sentido que lo hayan puesto. Bueno, más o menos sentido, porque cuando tú lo añades, por ejemplo, al agua, adquiere capacidad tóxica, pero también es sumamente amargo el sabor. Entonces las personas quizá ni siquiera alcanzarían a envenenarse porque el sabor los alertaría. El alcohol desnaturalizado, que no es otro tipo de alcohol, sino es una solución en realidad. Se utilizaba mucho para encender las estufas que estuvieran, por ejemplo, en campamentos o, digamos, temporales que la gente pusiera, ¿no? Pero también se utilizaba para limpieza, para pulir cosas. Entonces, pues no sé, quizá parte de los usos que le dio este señor era para limpiar los cuerpos como antiséptico, tal vez, incluso como agente astringente, tal vez, ¿no? Dentro de sus experimentaciones. Pues dentro de estos experimentos, el hombre tontamente lo combinó con nitroglicerina y al juntarlos hizo una explosión. Imagínate, una de las torres de ahí del castillo de Frankenstein se derrumbó, pero pues como nadie sabía, te digo, este hombre estaba fuera del ojo público. Era apenas, y lo llegaban a conocer como, ah, el doctor, ¿no? El científico, etcétera, pero no sabían de estos experimentos que este hombre hacía. La cosa es que cuando esta torre se derrumba, la gente, pues, no pensó que haya sido él. Supusieron que había estado mal construida y que fue un derrumbe casual que tuvo la torre, ¿no? Pero nadie sospechó de este hombre. Imagínate, en 1704, junto con Henrik Diezbach, que es como un socio que tuvo en ese momento, utilizó este aceite empireumático para crear un color, un colorante de, vaya, de tonalidad azul, que de hecho lo llamaron el color azul, aquí lo tengo, azul berlinés, o azul prusiano, o azul de Prusia. Y ambos fundaron una fábrica en París. Entonces, a partir de este punto, en 1704, pues, ya tenía como esta coartada de, puedo también ir a esa fábrica, hacer mis cosas, o puedo regresar, y así se sospecha menos de la gente. La afición de este hombre llegó a tanto de que ya tenía esqueletos de este cementerio al que robaba, como todas las posesiones. Y te digo, la gente, pues, pensaba que era un saqueador de tumbas, simplemente que se estaba robando los, pues sí, tesoros con los que llegaban a enterrar a esta gente. Pero fue hasta el punto de que notaron todos estos huesos faltantes que empezan a sospechar que algo ya no estaba del todo bien, que iba más allá de, ponle tu brujería, o de un saqueador de tumbas. Y es cuando este hombre, ahora sí, ya sale a la luz. Porque fue cuando, en 1733, lanza este elixir, pero a su vez la gente descubre que tenía este experimento de fondo, que lo llamó la transmigración de las almas. ¿Tú te acuerdas en la novela de Shelley qué elementos usaba para atraer el doctor Victor Frankenstein al monstruo a la vida? ¿Energía eléctrica? Sí, pues bueno. Esto, aparentemente, el hombre lo aplicó a través de una, digamos, máquina que usaba como atraparrayos. Él tenía el molde que te mencionaba hace rato, dentro de su castillo, del castillo de su cuarto, un molde gigante en donde colocaba estos huesos de personas, de, digamos, que restos humanos. Él agarraba y, por ejemplo, encontraba un animal sin vida, quitaba órganos y los ponía dentro de, muy meticulosamente, para decir, bueno, esto es un hígado, va aquí, el cerebro, va de este lado, el brazo, aquí, etc. Y poco a poquito iba formando un cuerpo humano. Y con el aparato que te mencionaba del atraparrayos, esperaba supuestamente a que cayera una tormenta con este rayo y experimentaba una tras otra y tras otra hasta que él consiguiera traer a la vida una persona que estaba muerta. Entonces, esto es algo meramente como impactante, pero cuando la gente supo de esto, empieza la cacería y empiezan a buscar a este doctor. Porque, pues, ¿cómo es posible que se esté robando los huesos de nuestros familiares que ya habíamos enterrado? ¿Cómo es posible que esté utilizando todo esto y que incluso a animales? Es decir, en ese entonces que utilizaban mucho las ovejas, que si los granjeros que tenían a su gallina, que si etc. Este hombre las robaba incluso con vida, él se encargaba de hacer todo lo siguiente para poder extraer la parte interna de ellos y meterlos en el cuerpo que estaba construyendo en su máquina. Entonces, esto ya fue meramente impactante y te digo, empiezan con la cacería de este hombre. Imagínate, entonces, ya que estaban detrás de él, le prohíbe vender su elixir número uno porque él ya lo había sacado como un producto más, así de, ah, yo tengo el elixir de la juventud. Pero con todo este historial que tenía, ya la gente prácticamente lo quería linchar. Un cerrado del changarrito. Exactamente. Y aparte, a mí sí me hace mucho ruido esto del atraparrayos porque fue hasta 1878, 79, que se inventó el bombillo o la electricidad como lo conocemos por Thomas Edison. Entonces, fueron casi más de 100 años de diferencia como para decir que este hombre utilizaba rayos o la electricidad para darle la vida a este experimento, vamos a decir. Prácticamente, cuando en 1733 el hombre publica en su panfleto que había encontrado este elixir, fue un año después, en 1734, que él pierde la vida. Supuestamente fue por un derrame cerebral, pero, por otro lado, existen teorías que hasta la fecha siguen rondando de que este hombre supo el secreto realmente de personas que en algún momento ya mencionamos aquí en el canal sobre los reptilianos. Porque hasta la fecha, gente que llega a ir a este castillo de visita ve que hay casi como un nido de reptiles que salen de ese castillo. E incluso uno que otro comentario que dice que ven personas con apariencia de reptil que están dentro del castillo. Entonces, la teoría apunta a que realmente el hombre supo el secreto de estas personas y ellos, con mucho poder que tienen, le dieron cuello. Entonces, esa es la teoría que al final se llega. ¿Tú qué opinas? Eso de los reptilianos yo no me lo compro. ¿Lo dejas fuera de él? No, no. La verdad, yo eso así no te lo compro. No, no lo creo, la verdad. Como que el tema de los reptilianos yo estoy muy reacio a ese tema, pero... ¿No crees en ello? Ay, ¿cómo tan le dices? Fíjense que hay un relato que nos llegó de una antisuscriptora que estamos planeando para un episodio de micro relatos que justo nos cuenta de un reptiliano o supuesto ser reptiliano que ven en la azotea de su casa y que lo ven casi 40 personas, si no mal recuerdo. Quizá hagamos un episodio de ese tema porque es bien interesante ese relato que lo ven muchas personas a esta criatura, pero como que en este caso sí digo como que estuvo... como que lo quisieron poner así de... Como un chismesillo. Como un chismesillo, como una explicación. Incluso si yo me hubiera querido inventar algo de esto, pues hubiera dicho que sí le dio vida a algún cuerpo y que le salió mal. Pues de hecho sí existe esa teoría, ¿eh? Que mucha gente hasta la fecha van y no dentro del castillo, sino fuera en los bosques llegan a ver un ser, vamos a decirlo. Pero ahí eso sí también yo como que no lo creo porque siento que ya van con esta... ¿Cómo te puedo decir? Predisposición. Ajá, de que ya leyeron la novela o conocen que ese es el castillo de Frankenstein y pues qué más da, ¿no? Y yo sí lo vi y sí existe. Creo que puede ir un poquito por ahí. De lo que sí se tiene cierto es que cuando tú vas, usualmente la mayoría de las brújulas o de los celulares tienden a descomponerse. O las brújulas, cuando las pones y ya ves que te marcan la dirección, empiezan a girar por completo. Ajá. Y pierden ahí como la dirección, vamos a decir. Entonces de eso sí se tiene seguro, pero de que hayan visto a un monstruo o gente con figura de reptil, lo pongo en juicio. Y es que fíjate que en el libro se mencionan un par de cosas que en este libro, de hecho, en la edición, no sé si en todas venga, pero en esta edición que nosotros tenemos, hay una parte en la que te muestran los manuscritos originales de Mary Shelley. Que a lo mejor vamos a hacer un matoma y se los mostramos en pantalla para que ustedes vean. En varias partes vienen estos manuscritos, pero hay una parte también que forma parte de la, literalmente de la novela. En este caso, si no me equivoco, está como en la página 225, una cosa así. Aquí está. 226. Es el capítulo 8. Y aquí nos, bueno, en varias partes nos revelan como Frankenstein, el monstruo como tal, tiene sentimientos sumamente en contra de su creador, de Víctor, del que estás hablando, que en este caso es Johan, en la vida real. Porque él se da cuenta de que es un ser que la gente aborrece. Es un ser que está condenado a la infelicidad y a la persecución por parte del pueblo y hasta de él mismo. Y meramente por su apariencia física. Exactamente. Pero también por la naturaleza con la cual él nace, porque si bien él considera que todos somos creación de Dios, él no se considera como tal, sino creación del doctor Víctor. Y esta imperfección, creo que es una analogía muy interesante en cuanto a cómo nosotros, de alguna forma, creo que como humanidad somos muy arrogantes, porque nos sentimos a imagen y semejanza de un ser perfecto, de Dios. Pero aquí Mary Shelley creo que hace una interesante propuesta en que Frankenstein, el monstruo, todo lo contrario, ve las imperfecciones de su creador, que para nosotros sería Dios, en su caso es el doctor Víctor, y entonces él también se rechaza, porque ve esta condición nefasta de su propio creador. Y fíjense, les voy a leer un pedacito que dice Frankenstein, porque mucha gente también piensa que el monstruo no hablaba o que era como muy torpe, de rawr, rawr, ¿sabes? Y no, es bien interesante. Dice, Maldito sea mi creador, ¿por qué me has hecho vivir? ¿Por qué en este mismo instante no extingo la llama de la existencia que de un modo absurdo me otorgaste? No lo sé, la desesperación todavía no se había apoderado de mi ser y mis sentimientos eran de rabia y venganza. Podría haber destruido la casita y a sus habitantes con infinito placer y saciar mi ira con sus gritos y su infortunio. Y es que el monstruo, Frankenstein, tenía esos sentimientos también y se vengó o buscaba vengarse haciéndole daño a todos los seres amados de su creador. Entonces, de ahí va la novela. No les quemó mucho por si la quieren leer, pero que sepan que no es a veces como lo que uno se queda de este monstruo verde que solamente es muy torpe y no habla. Es una novela muy filosófica en ese sentido de criticar si la ciencia avanza lo suficiente. O sea, la crítica para mí esencial con la que nos podríamos quedar es si somos capaces de hacer algo, está bien que lo hagamos solo porque somos capaces de hacerlo. Porque el doctor era capaz de traer vida del más allá, pero ¿era ético hacerlo? O sea, se pensó en las condiciones y el libro plantea que no. De hecho, el doctor se arrepiente muchísimo de lo que hizo. Entonces, es bien interesante también eso, ¿no? Cómo hay una crítica a la ciencia, hay una crítica a hasta dónde estamos dispuestos a llegar. En temas con los que hoy tenemos, por ejemplo, la inteligencia artificial, la clonación. Yo lo he criticado también mucho aquí en el programa, que a veces tenemos medicamentos y formas de prolongar nuestra vida tanto que ya es contra natura. No es normal que vivamos tantos años. Ahorita, los 135 años van a ser algo real para nosotros. Lo que para ellos era un elixir mágico y maravilloso y era misterioso para nosotros es una realidad. O sea, ya hay gente que está revirtiendo su propio proceso de envejecimiento. ¿Eso es ético? Además, hace una analogía bien interesante en la novela con Frankenstein, que creo que hasta la fecha también lo ponemos ahí sobre la cuerda floja, vamos a decir. El hecho de que justo mencionaste, nosotros nos comparamos con un ser que es perfecto y que se ve así, de esta manera, etcétera. ¿Pero qué pasa con las personas que nacen con capacidades diferentes o que nacen con una deformidad? Constantemente siempre se le señala. Y constantemente siempre es como de, ay, trátalo diferente. O hazle así porque, híjole, pobrecito, Dios lo castigó. ¿En dónde dice eso? ¿Sabes? Y la novela... Pero también lo contrario, ¿no? Como que también hay un discurso de, ay, es que es un angelito que te enviaron. No es ningún angelito, es una persona, punto. O sea, le queremos poner atribuciones. Es que tiene síndrome de Down, es un angelito y da puro amor. Y a ver, espérame, es una persona y también se puede enojar y tiene derecho, y tiene derecho a ser la persona que sea. Claro. O sea, no es ni una prueba tampoco. O sea, dejemos de atribuir tantas cosas extrañas para justificar la... No hay que por qué justificar su existencia. Siento yo. Exacto. Y aparte, por ejemplo, en este libro, realmente lo que buscaba el monstruo era la aceptación. Una aceptación a partir de una deformidad, de una creación que ni siquiera él pidió. Es lo mismo que pasa con la sociedad actualmente, creo yo. Sí. Que esta cuestión de... Nadie nos... Yo no pedí nacer, ¿no? Mucha gente menciona eso. Yo no pedí nacer. Ay, sí. Pero una vez que ya estás ahí... ¡Qué coraje, la verdad! ¡Qué coraje! Sí, o sea, realmente uno no pide nacer. Y el hecho de que tú tengas ciertas capacidades que a lo mejor otra gente no tiene, las personas con neurodivergencia como uno aquí presente, pues no pedimos ser así. Realmente sí, amigo, te lo confieso y los confieso a todos. Entonces, este tipo de cosas... ¿Qué? No, nada. Momento... Álgido. Diferente. No, estoy juzgando. 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 No, sí, pero este tipo de... De situaciones, uno no pide realmente nacer con ello. Y el hecho de que la gente constantemente te señale y detrata a los diferentes o sea un poquito más, pues, cuidadoso con esta persona, pues, realmente no debería, ¿sabes? Si yo por eso los trato mal, por igual a todos. Ah, ahí, ahí. Y tú es más. No, pero... A ver, ¿ya terminamos? Ya. ¿Con qué se queda la gente? Vamos a leer sus comentarios. ¿Qué les parece? También si conocen alguna otra historia que quieran que les traigamos de la verdadera historia de X, está muy bien. Pensábamos hacerles lectura, pero son 300 páginas. La mera verdad sería un video como de 14 horas. No creemos que haya tanta oportunidad, pero sí les recomendamos el libro. Igual les puedo leer la contraportada. Adelante. Para que conozcan un poquito más. Que dice, dice así. Ante mis ojos, aparecía siempre la figura del monstruo al que había conferido la existencia. Inigualable novela gótica y especulación metafísica de alto vuelo. Frankenstein, o el moderno Prometeo, imagina a un científico con ambiciones desmedidas que roba tumbas para obtener la materia con que crear un nuevo ser. Sin embargo, cuando la criatura cobra vida y se vuelve en su contra, comienza entre ellos una contienda que puede acabar en tragedia. Concebida por Mary Shelley, a los 19 años, la historia tiene todos los ingredientes de un mito clásico y ha arraigado como pocas obras de ficción en la cultura popular. Su legado pervive no solo en la literatura, sino en numerosas versiones gráficas y adaptaciones cinematográficas. Una tradición viviente que se comenta con erudición y humor en el estudio que abre el presente volumen. De verdad, creo que vale la pena por lo menos darle... Lo pueden ver en PDF. Es una recomendación siempre, si son de bajo presupuesto como uno, verlo en PDF. Si les gusta, ya lo compran en físico. Es una muy buena opción. Pero bueno, ¿algo más, amigo, que quieras añadir a este episodio? Ya saben la bonita frase que nos compren tazas, número uno. Y número dos, que a nosotros siempre vamos a estar ahí leyendo sus comentarios para que nos dejen ahí sus teorías. Como bien mencionas, si quieren ver un episodio de la verdadera historia de X, Oye o Z, también lo pueden escribir sin ningún problema. Pero bueno, nos vemos. Esto fue el Antipodcast. Somos Sergio, Fer y Miguel. Y les deseamos... Dulces pesadillas. Dulces pesadillas. Dulces pesadillas. Dulces pesadillas. Dulces pesadillas. Dulces pesadillas. Dulces pesadillas.